Nos acompaña la directora de Asuntos Humanitarios de la Cruz Roja, Seccional Bogotá y Cundinamarca, Erika Cardona. Doctora Erika, bienvenida a Colombia Radio. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, comencemos por hablar acerca de la asistencia humanitaria. ¿Cómo le fue con el sismo ayer? Bueno, el sismo nos toma por sorpresa porque son eventos que no se pueden predecir claramente y lo importante aquí es estar preparados. Estamos preparados para poder generar unas acciones de evacuación, poder tener estos planes familiares y, digamos, que comunitarios de respuesta que podamos haber hecho los simulacros anteriormente. Esto nos permite estar preparados, poder tomar estos eventos con calma y poder, digamos, que actuar ecualmente. Así nos tomó un poco este ejercicio. Y es que es clave, lo hemos desplegado e informado siempre haciéndose énfasis a todos los colombianos y colombianas, la preparación, la prevención, la preparación. Hay que prepararse, no se sabe cuándo, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Digamos que lo más importante es prevenir. Por eso se hacen simulacros, por eso se insiste en tener un kit familiar de emergencias, en que tengamos un punto de encuentro, en que nuestras familias sepan dónde vamos a llegar en caso que ocurra una eventualidad. Sin embargo, a veces frente a esos ejercicios como que los tomamos a la ligera, no les prestamos tanta atención y, pues, el día de ayer, que nos toma por sorpresa, como que nos alerta también y nos hace pensar que es muy importante prevenir, muy importante estar alertas frente a estas eventualidades y que podamos tomar en calma las decisiones para poder evacuar, sobre todo para que no existan eventos lamentables como el que nos sucedió el día de ayer en Madelena, claramente. Sí, ese tema fue triste. Muy lamentable. ¿Qué apropósito? Y es que ocurre siempre, perdóname, en el sismo del 99, un gran referente del fútbol del Dorado en Colombia, Delfín Benítez Cáceres, falleció en Armenia, porque cuando fue el terremoto se lanzó a un segundo piso, estaba en un restaurante. Sí. Falleció, una de las glories del fútbol. Lastimosamente. El pánico. Exactamente. Y allí, no sé si está relacionada su pregunta, mi querido Carlos, pero justamente el manejo de las emociones en estas situaciones que nos toman a todos y a todas por sorpresa. ¿Qué mensaje enviarle a las personas de tranquilidad? ¿Cómo se debe actuar ante una situación de estas? Bueno, las situaciones de crisis y las situaciones de emergencia siempre van a generar miedo. O sea, digamos que los seres humanos somos vulnerables por naturaleza y hay una vulnerabilidad universal. Todos vamos a sentir este miedo. Lo que es importante es que si hemos preparado nuestro cuerpo y si hemos preparado nuestra mente frente a estas situaciones ante hacer estos eventos simulados, nos permite tomar decisiones más acertadas, nos permite que motoramente el cuerpo también esté acondicionado a bajar las escaleras, a mantener la fila, a que podamos evacuar de forma segura. Y también es importante que utilicemos algunas técnicas previas que uno puede ir entrenando de relajación, de respiración. El miedo siempre va a estar presente. Nunca se nos va a quitar. Es una sensación física y corporal y comportamental que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer frente a estas situaciones críticas es prepararnos, es poder respirar en ese momento, saber que tenemos que evacuar, saber que tenemos que estar con el grupo que estábamos, que estemos todos completos, que seguramente no hay comunicación, pero que en ese momento funcionan los SMS, los mensajes de texto para tratar de comunicarse con la familia. Y si lo de evento es de gran magnitud y si ya tenemos concertado un punto de encuentro, pues lograr llegar allí para poder encontrarnos todos nuevamente. Ahorita hablábamos, Erika, que muchas veces, bueno, se habla de en la medida era posible evacuar, ¿no? Pero hay situaciones en las que uno dice, no alcanzo, de repente estoy en un edificio muy alto y mientras bajo puede ser mayor el riesgo. Y a veces dicen, no, más bien quédese en la casa y encontrar esos puntos entonces seguros. Ustedes, yo me imagino que tienen más claro cuáles son esos puntos, porque es que muchas veces se habla de que el marco de la puerta, pero luego dicen que no, que el baño, pero tal vez no. O sea, ¿cuál de pronto usted siente o ustedes sienten en la amplia experiencia que tienen, además en rescate y demás, que pueden ser esos puntos seguros para que los tengamos así como súper presentes? Porque uno pensaba que el marco de la puerta, por ejemplo, era uno de esos. Y hemos visto últimamente que tal vez no. Entonces, ¿dónde nos deberíamos...? En mi caso, por ejemplo, que estoy en un piso 7, creo que no alcanzo a bajar. ¿Dónde me puedo resguardar? Bueno, realmente a partir del año 97, muchos de los edificios y las construcciones tienen que ser sismos resistentes. Y en ese ejercicio, digamos que, pues nos da algo de tranquilidad en estas edificaciones nuevas. Aquí, ¿qué es importante? Una vez ocurre el evento y mientras está en movimiento la tierra, no debemos evacuar. Evacuamos es cuando ha parado el movimiento. Y es muy importante, si estás en tu casa o estás en tu lugar de trabajo, que busques dónde resguardarte de manera segura, que puedas cruzar los brazos detrás de tu nuca, arrodillarte y meterte debajo de una superficie que pueda recibir cosas encima. Una mesa, la mesa del comedor, un escritorio que sea fuerte y resistente. Porque todo se va a desprender desde arriba y va a caer encima. Entonces, es muy importante estar ahí debajo. Una vez la tierra deja de moverse, es cuando debemos empezar la evacuación y debemos salir. Eso es como la recomendación. Bueno, ese es un punto muy clave porque uno pensaría que empieza a temblar y de una baja. En ese orden de ideas, Erika, independientemente el piso donde nos encontremos, si tiembla fuerte, digamos no pasa nada grave, no se cae nada, ahí sí deberíamos poder bajar asistemos, no sé, en un piso 20. ¿Es recomendable? Sí, es recomendable, sobre todo porque vienen las réplicas y no sabemos la magnitud de las réplicas y es importante salir, buscar esos puntos de encuentro, deben ser lugares despejados, donde no haya árboles, preferiblemente, donde no haya cables, donde no nos caigan vidrios encima. O sea, tratar de buscar un parque, es como la zona más idónea. Entonces, ahí debemos acudir. ¿Nunca bajar por ascensor? Nunca bajar por ascensor, no. ¿Siempre escaleras? Siempre las escaleras. Por eso es importante el simulacro, porque seguramente nos da pereza bajar las escaleras desde el piso 7, desde el piso 10, pero cuando hacemos el simulacro, hacemos el ejercicio de bajar. Eso le, digamos que esto es como de forma inconsciente, que dejamos ya la memoria de nuestro cuerpo para que sepa que debe hacer este ejercicio, reacción. Fíjese que, bueno, en lo personal, en lo particular, nunca me había tocado poner en práctica lo hecho en un simulacro. Aquí se hacen muchos simulacros en este lugar y ayer funcionó a la perfección. Hace poco habíamos hecho un simulacro. Sí, es muy importante. Digamos que esto te genera recordación motora, física, emocional también, de que estás en esta situación de riesgo, pero que hay que salir, que hay que buscar este lugar seguro. Doctora Erika, recordemos el kit. Hemos hablado aquí algunas cosas, lo hemos visto, pero ¿cuál es el kit fundamental que todos debemos tener en casa? Y no uno, dos, dependiendo de los pisos, ¿no? Sí. En casa es de tres pisos, tendría que tener uno en cada piso. Sí, digamos que el kit es una maleta que podemos organizar. Es importante tener allí frazada, es importante tener un silbato, es importante que puedan tener una linterna, preferiblemente que se recargue de manera solar, que podamos tener un radio con pilas, porque va a ser la forma de enterarnos y comunicarnos qué está pasando. Recuerden que las comunicaciones se van a caer. Es importante que en el kit tengamos alimentos enlatados, no perecederos, tengamos agua. Es muy importante que sea más o menos para un periodo de unos tres días, que podamos tener esa capacidad de respuesta, sobre todo porque las ayudas llegan posterior a esto, y es importante que podamos sobrevivir. Preferiblemente que tengan allí copia de los documentos más importantes, las escrituras de la casa, las llaves, etcétera, porque luego en los procesos de reconstrucción vamos a necesitar documentación. Tus documentos personales, también que tengas una copia allí de tu familia, y que tengamos de pronto una muda de ropa. Y si puedes tener algo de dinero en efectivo, también es ideal que puedas servir. Que puedas estar allí. Nos acompaña en Colombia Radio la directora de Asuntos Humanitarios de la Cruz Roja, seccional Bogotá y Cundinamarca, Erika Cardona, hablando de los temas del día a día y la coyuntura por este sismo y la gran labor que hace la Cruz Roja colombiana, seccional Bogotá y Cundinamarca, en este tema de la atención de las emergencias, de los desastres, de estar articulados siempre en identidades.